La fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que la palabra de Dios configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella Dios mismo al recibir sus dones lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Por fe fue arrebatado Enoch sin pasar por la muerte. No lo encontraban porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios, y sin fe es imposible complacerle, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar su familia. Por la fe condenó al mundo y concibió la justicia que viene de la fe. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Evangelio según San Marcos Seis días después, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte elevado y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, Rabí, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué decir porque estaban atemorizados. Se formó entonces una nube que los cubrió y desde la nube se oyó una voz. Este es mi hijo amado, escuchadle. Y echando en el acto una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre ellos qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías ha de venir primero? Él les dijo, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Ahora bien, ¿cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre que padecerá mucho y será despreciado? Pues yo os digo que Elías ha venido ya e hicieron con él cuanto quisieron conforme a lo que está escrito de él. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.